Ya le hacíamos la consulta a la doctora, la doctora Lorena González, ella es cirujana plástica. Ella nos decía, sí, efectivamente existe el tal o la tal vitamina C para aplicar, para generar un mejor aspecto. Pero bueno, algunas dudas ya nos vamos a quitar con la doctora. Primero que nada, ahora mismo se habla de que este joven de Pedro Juan Caballero se sometió a una cirugía, un tratamiento de aumento de glúteos con este procedimiento. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Violeta, por este espacio. Tenemos que tomar en cuenta que lo que generalmente se promociona es el aumento del glúteo con un material que no es de relleno. Cuando nosotros hablamos de materiales de relleno, tenemos tres materiales que se pueden usar en el cuerpo que están certificados. Porque hay que tener tres parámetros para hacerse un procedimiento estético o una cirugía estética, aunque sea un procedimiento de consultorio. Uno es un profesional certificado, otro es un producto certificado, que obviamente si uno se va a un profesional certificado, el profesional le va a mostrar la marca, le va a explicar en una consulta previa y después le va a hacer el procedimiento. Y otro es hacerse en un lugar certificado. O sea, para que uno tenga un consultorio o una clínica, uno tiene que tener un naval del ministerio, tanto de la municipalidad, también, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de un material autorizado para aplicación por un profesional certificado, estamos hablando de materiales de relleno como una prótesis, en este caso es de mamas, no es glútea. Hacia y alurónico, en este caso es para el rostro, por eso vemos en esta cantidad. La prótesis, generalmente, cuando es para glúteo es mayor y la grasa que cada persona tiene y que se puede extraer y volver a inyectar en el cuerpo, ¿verdad? Solamente la grasa de esa persona, o sea, nadie te puede inyectar la grasa de otra persona. Entonces, esos son los materiales que están autorizados para el relleno. Tanto el ácido y el alurónico tienen que ser hechos por un cirujano plástico. La prótesis, evidentemente, tiene que ser colocada por un cirujano plástico certificado en un lugar certificado con un control prequirúrgico realizado. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no puede ir a un sanatorio y pedir o a una clínica, llámese del nivel que sea, y decir yo me quiero operar mañana, no. Hay un control prequirúrgico que incluye análisis de sangre, análisis de orina, radiografía, ecografía, generalmente, y un clínico tiene que evaluar eso. Entonces, no podemos aumentar ni el glúteo, ni podemos aumentar los malares, ni podemos aumentar el mentón, ni los labios en una cabina de spa, ni podemos hacer eso en un gimnasio, no podemos hacer eso en la casa. Para eso tiene que haber un contexto de seguridad. Por eso la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica promociona mucho lo que es procedimiento o cirugía segura, que son esos tres pilares, ¿verdad? Hacerse con un profesional certificado, que sea en un lugar certificado, inclusive con un anestesiólogo certificado y con un buen prequirúrgico. Hay que tomar en cuenta que como hoy lo que vende es mejorar la imagen, entonces hay cursos generalmente de un fin de semana para aplicación de Botox. ¿Y qué es el perfil que ellos quieran? No, no importa el perfil, puede ser un licenciado, puede ser un odontólogo, puede ser un esteticista. Tanto es así que llegó a pasar, ¿verdad?, que la toxina botulínica se puede llegar a aplicar en una peluquería, cosa que no puede ser porque al aplicarse la toxina pueden haber complicaciones. O sea, no hay ningún procedimiento que yo meta una aguja en el cuerpo y no pueda tener desde un hematoma y una infección. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre un profesional que se formó seis años como un cirujano plástico y un profesional que no se formó ese tiempo y que hizo un curso de una semana? Está en poder solucionar y poder discernir qué indicación tiene el paciente. Si ese paciente es para esto, es para esto o es para agregarle grasa a autóloga, ¿verdad? Entonces, todos esos parámetros uno tiene que tomar en cuenta para poder hacerse un procedimiento. Entonces, si uno va a hacerse un procedimiento, y más si es de relleno, que implica todo esto, debe ser con un cirujano plástico certificado. Además, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hoy se dice rinomodelación sin cirugía. Entonces, te venden la imagen de un consultorio, que es algo mínimo que vos te tenés que hacer. O sea, si el ácido hialurónico va y tapona una arteria que irriga la nariz, podemos producir la necrosis de la punta nasal. Entonces, vamos a tener una complicación. Y cuando vos sos odontólogo y no sabes tratar partes blandas, porque es lo mismo, por ejemplo, que llega a vender más hoy, que se arreglen los dientes. Entonces, yo hago un curso un fin de semana. O lo mismo las otras especialidades. Por eso, o sea, como yo, con un curso de una semana voy a poder solucionar. Entonces, el paciente tiene que protegerse y tiene que informarse. Sí, doctora, ya por una cuestión de tiempo nada más. Nosotros, Aníbal Silvia, vamos a quedar hablando todavía con la doctora, respondiendo a otras consultas que tenemos. Pero, mientras tanto, digo bien, la recomendación que nos está dando la doctora de tomar la decisión correcta de elegir un buen profesional, un lugar certificado y así también material certificado. Totalmente, totalmente. A tener en cuenta esas indicaciones, esas recomendaciones a la hora de realizar cualquier tipo de procedimiento. Y no, es la primera vez que tenemos este tipo de casos justamente por no recurrir a profesionales y a clínicas plenamente habilitadas. Gracias, Violeta.